Son 40 años de exitosa trayectoria comercial en nuestro medio, de la firma Ramírez Propiedades. Hablar de estos amigos a quienes conocemos desde hace muchos años nos llena de emoción y orgullo, porque llegar a 40 años de trayectoria comercial Intachable al servicio de la comunidad es una tarea nada fácil, y ellos pueden decir que lo lograron a través de un camino en el que cosecharon amigos, haciendo realidad el sueño de familias, profesionales y estudiantes que se acercaron en búsqueda de la solución a una necesidad de comprar o alquilar. Mirando hacia atrás y para llegar al local propio que hoy disfrutan en las esquinas de Junín y Paraguay, pasó mucha agua bajo el puente, y es la historia de la vida misma de su propietario, el señor Tato Ramírez, que dejó su vocación por la docencia para dedicarse de lleno a esta nueva pasión que surgía allá por 1975. Fueron cinco locales comerciales que los vieron crecer y aprender y perfeccionar la profesión, desde Avenida Ferré 2209, pasando por Irigoyen al 2000, Bolívar 928, Mendoza al 900 y Junín 1872, secundado por un equipo de trabajo que fue ganando experiencia a través del tiempo. José María González, Walter Gómez y Emilio Osnagui, si nombramos a los más experimentados. Hoy la firma Ramírez Propiedades está en muy buenas manos, ya que el doctor Julio Ramírez, el hijo varón de la familia, aprendió muy bien la profesión heredada de don Tato, a quien acompañan su esposa Marcela, su primo Alberto, a los que se suman sus sobrinos, Javier y Juan Ignacio, que empiezan a hacer los primeros pasos en el mercado inmobiliario de la región. Vaya si hay material humano para continuar. Felices 40 años, que sean muchos más, siempre mirando hacia adelante, cosechando amigos.